A mi juicio este proyecto es enteramente constitucional, cumple verdaderamente con ese mandato que establece la Constitución. Muchos de los invitados, profesores académicos y expertos que vinieron a esta comisión establecen y fueron claros en señalar que este proyecto es constitucional. Porque no tan solo despenaliza la introducción del embarazo en estas tres causales, sino que contempla un sinnúmero de acompañamiento médico, psicosocial, biopsicosocial para las madres en estas circunstancias que la estimulan a poder tomar una decisión libremente en función de esta alternativa o de mantener el embarazo. Creemos que es una situación incluso mejor que la que existe, donde actualmente esta introducción del embarazo se produce día a día y en función prácticamente del bolsillo que tengan las mujeres. Creo que este proyecto es constitucional, va a ser ratificado en el Tribunal Constitucional si es que deciden llevarlo allá y es un paso histórico para todas las mujeres chilenas.